A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos a Víctor Julián Rojas. Hola, Víctor Julián Rojas, ¿cómo le va? Bien o no, Oscar. Contento con tu invitación. Traecido. Qué gusto saludarlo. Víctor Julián Rojas, comunicador social de la Universidad Santiago de Cali. Señor. Y cuyo nombre artístico es Revilio. Así es. Víctor Julián, ¿usted en este momento dónde se encuentra? Aquí en mi casa, en Buga. En el municipio de Buga, qué bueno. Tranquilito. Ok. Bueno, Víctor Julián, ¿quién es Víctor Julián Rojas? Víctor Julián Rojas es alguien muy apasionado que tiene una guía en la cabeza y no la suelta hasta que se ejecute. Soy un comunicador social de la Santiago. Ahí encontré mi vocación. En un trabajo periodístico en el Don Pastor. Me di cuenta que a través del rap podía influenciar menores, pero es buen camino. Les dije, si yo puedo usar ese don para aportar algo al mundo, tengo que ejercerlo. Está bien tener una carrera, sí. Ya me cumplí a mí porque también era algo que yo quería. Pero después me picó ese dicho de la música y eso no te suelta. Empecé dándole y ya pues, gracias a Dios, sacando mis primeros temas, encontrando mi flow, que es lo más difícil. Y qué te puedo decir. Sí, hay alguien obstinado que no para hasta que la pared se rompa. ¿Desde qué edad empezó el amor por la música? Mira, yo siempre he dicho que eso llegó tarde, pero digo que los tiempos de Dios son. A mí me hubiera gustado mucho descubrir mi talento en el colegio, por ejemplo. Me imagino yo en un recreo, tirando freestyle o todo contento con mis amigos. Bueno, en el colegio no, no descubrí eso. Fue en la universidad en séptimo semestre. Una vez yo le dije a Olga Vega, que es mi mentora, le dije que yo estaba aburrido de los temas de escritorio, que yo quería indagar más, que yo quería joder más en la calle. Y una vez después de una clase, le dije a un amigo, así molestando, le dije, yo quiero dejar la carrera y dedicarme al rap. Y el me dijo, ¿estás tan loco o qué? Y yo, no, no sé, no me paré bola, solo un pensamiento que tengo que decir porque no me ahogo. Después de ese almuerzo, hubo una clase y me preguntaron a mí, en un encuentro de reacción, qué tema iba a poner en la mesa. Le dije, profe Olga, estoy mamado de los temas de siempre, ya todos saben. Déjeme, yo esta semana ando a la calle a ver, y ella como que ve este tan, tan, tan ostinado, tan relajado, ¿cómo así? Y hice un amigo así, al que yo le había dicho eso, metió la cuchara y dijo, ¿por qué no hablas de tus niños de ser rapero? Entonces, a veces uno decir las cosas por ahí, como que calan en el universo. Y la profe escuchó, y la Santiago tenía un convenio con el buen pastor, y ella sabía que ella pegaba el rap. Entonces, ella jugó viva y me dijo, si a usted le gusta eso, usted va a ser de los primeros que hace una crónica sobre sí mismo. Escríbala. Y diga, ¿por qué quiere decir eso? Y yo, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo me va con esto. Digamos que ella me tiró al mar. Me tiró al mar y me dijo, nadie, vaya. Pese, me creí el cuento, me fueron a hacer fotos. Y yo decía, este ambiente me gusta, sentía cosquillitas, no sé, algo como cuando encontraste tu vocación en tu vida, tu propósito. Y eso fue madurando ya con el taller del buen pastor. Allá, el primer día me tocó rapear y ya me eché como a cinco menores al bolsillo, porque vos sabes que el hip hop pega en nuevos sectores, donde hay tanta adversidad, no hay tantos problemas sociales. Entonces, digamos que vieron en mí como alguien con el que se identificaban. Y yo no tenía como periodista. Me sorprendía mucho porque yo no quería saber de la vida de ellos. Entonces, yo quería ir a cantar y les puse a cantar. Entonces, ahí empezó. Yo fue hace aproximadamente siete años. Hace siete años. ¿Y por qué el rap? El rap empezó porque, mira, yo en la universidad, como en cuarto, tuve esas turbulencias que tenemos todos los jóvenes, donde no me hallo, donde hay noches que no duermo. Y yo escribía, pero me di cuenta que todo lo que escribía era rimado. Todo. O sea, yo me esforzaba para no presentar un parcial rimado. Me tocaba borrar. Entonces, yo dije, wow, esto me persigue a mí. Hay gente que, por más que de fuerza, es difícil sacar una rima o un estribillo o algo. Y yo vi eso y yo dije, eso es muy raro, eso no me suelta más. Y yo cada noche que me sentía afligido, escribía. Cuando terminé de escribir, me relajaba. Entonces, era como una resiliencia con la vida, como un escudo. Entonces, yo lo vi más como por, no como por el cuento de la música, de la fama, de todo eso, sino por defensa propia. Dije, si yo quiero ser feliz en la vida, tengo que hacer esto. ¿Qué contiene su música? ¿Qué contiene sus letras? Mira, cuando empecé, hacía mucha conciencia. Después me di cuenta que a veces la gente sabe las cosas, pero las sigue haciendo. Sí, entonces ya es como más resiliencia. Ahí mutó un poquito. Como que, bueno, ya sabemos que estamos jodidos, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer otro día. La vida no para, la vida sigue. Tienen mil problemas. Los de Alfrense también tienen mil problemas. Apóyense entre todos. Vamos para adelante. ¿Qué pasa? Yo era muy sectario con el rap. Yo solamente quería rap. Pero después me di cuenta que la música tiene muchas salidas. Y yo tengo que ser feliz con lo que me ocasiona. Entonces, digamos, cuando tengo rabia, el hip hop me ayuda. El hip hop me ayuda a desahogarme. Y cuando estoy contento, hago más un romantiqueo. Algo para las niñas, algo tal, sin pasarme de la raya. Me gusta manejar, digamos, los juegos del rap. Pero a veces le pego al reggaetón. Estoy empatiendo un poquito por el reggaetón. Pero más que todo con letras, como te digo, románticas. Y a veces con analogías como para que no suene tan obvio. ¿Qué diferencia existe entre el rap, reggaetón y hip hop? Buena pregunta. El rap es una rama del hip hop. Hip hop tiene cuatro elementos. El DJ, el break dance, que baila. El graffiti y el MC, que es el rapero. Digamos que el reggaetón, obviamente más comercial, más global. Digamos que el rap es más contestatario. El rap es más para el alma. Y el reggaetón para el cuerpo. Para incentivar de pronto tu mente. Nuevas cosas. Digamos, un viernes, ¿qué vamos a hacer hoy? Y el rap es el que te acompaña un día que estás solo. Un domingo por la tarde, melancolía. O un lunes que tienes que darle duro a tu trabajo. Entonces, digamos que ahí son varias velocidades en el carro. Y las dos a tope pueden llenar de energía a un ser humano. Bueno, si el reggaetón es más comercial, ¿de pronto no pensó irse por allí? Sí, de hecho, acabé de sacar el primer reggaetón. Hace una semana. Llamas Cuenta con Billion. Rebillion, mi nombre. Quise manejar un mundo de palabras. Cuenta conmigo, Cuenta con Billion. Y también Cuenta porque es una canción hecha con números. Traté de meter números dentro de la narrativa para que sea algo diferente en la escena. Y ya tengo una linecita, ya tengo como cinco más. Estoy pensando en grabar, estoy buscando repartos, estoy buscando locaciones. A veces digo a grabar este, resulta que me sale una idea primero y resulta que hago una primero. Pero eso es lo bueno de tener varias. La cabeza se me llena con un archivo y las voy sacando. Bueno, cántenos de algo de eso que ya tiene allí listo y que hace poco lo mostró a sus seguidores. Listo. La de Cuenta con Billion, como les decía, es con números. Hay un párrafo que dice, 101 besos te pasas de 100 por ciento, por si tú tienes un 10, lo siento, infinito pi sobre ti, sobre tu latira mil. Muy bien. Víctor, ¿recuerdas los primeros temas musicales que escribiste y que fueron el inicio de una buena trayectoria artística? Sí, mira que lo recuerdo con cariño. De hecho, mañana voy a grabar un videoclip que fue el primero que grabé. Es como que me reencontré con esa vibra cuando vos empiezas que tienes hambre. Y es un rap. Obviamente uno ve que ha evolucionado en el flow, en la métrica. Porque uno a veces, cuando uno empieza uno solo rima, rima con rima con rima. No, uno después va viendo, bueno, acá le meto 8 sílabas, acá 16, acá 14, para que no suene tan plan. Pero los que uno hace al principio, obviamente, le guardan mucho cariño, porque fue la primera vez que vos escuchaste en un estudio. La primera vez que vos dijiste, vamos a romperla. La primera vez que vos dijiste, esto es viable. Y sí, está próximo a grabar. Se llama Lologreya. Esa la verdad, compañeros, hermanos. Bueno, a ver, cántenos de esos, cántenos algo de esos primeros éxitos musicales. Ese dice... Después de mil batallas yo vencía la sombra, entre escombros me hice, hombre, cojones de sobra. Me di cuenta que era grande, que tenía mi propia tropa, quien decía el prototipo, el propósito, ahora mi ropa. Empecé por el seco y terminé en la sopa. Primero como el desierto, y me tocaba ver copa. Y vino, vino a mí. Cuando te toca, te toca. Hoy gritó, me siento vivo, y la risa bella en mi boca. Muy bien, Víctor. Pero bueno, entonces usted se va por el rap, por el reggaetón, o por el hip hop. No, yo creo que hacen parte de mí. Hacen parte de mí las dos. Yo digo que no puedo desechar uno, porque con el rap me siento liviano, cuando estoy cargado, y con el reggaetón me siento fresquito. Entonces tienen que ser, tienen que estar las dos. Bueno, y cuando usted nos está contando que de esa manera, cantándole a los muchachos, les decía, por favor, dejen la droga, no se acerquen a la droga, no se acerquen a la marihuana, a todos esos alucinógenos. ¿En qué parte de la letra ese mensaje les escala, les llega a ellos? Mira, eso es interesante, porque yo a veces llevaba una letra llena de luz, y a veces ellos en ese momento tenían rabia. Ellos, sin decirles, sin obligarlos, solamente les llevaba un pedazo de la canción, y si una canción habla de panes, vos no le puedes ahí meter chontaduro. Sí, tiene que ser algo lineal. Yo le decía, papi, yo sé que tenés mucha rabia, pero entonces, cambiémosla, transformémosla, eso me lo contás en otra canción, en esta hablemos de tu familia, hablemos de algo bonito. Entonces, indirectamente, como una influencia, hay como decir las cosas bien. Los muchachos recibían el mensaje, ¿qué le respondían a ustedes? Sí, cuando empezamos, de uno a uno me decían, como que ves, como vos siento una química que no sentían con los demás, los demás vienen aquí a averiguar la vida de uno, qué pasó aquella noche que me capturaron, y cambio vos llegas a decirme, mi teoría es que uno no tiene pasado. O sea, si usted pone a mirar el pasado de los demás, se va a quedar solo toda la vida porque nadie es un santo. Yo le decía, papi, yo también tengo pecados como ustedes, vamos a empezar desde hoy. Ah, que yo hice esto, y yo no me interesa lo que hayas hecho, vamos a hacerlo, y lo que uno estaba a buscar, ya, dejemos eso atrás. Eso le da, eso me da una credibilidad con ellos, da una confianza, unos códigos iguales. En ese momento, ¿cuántos éxitos musicales tiene ya listos para que salgan a la luz pública? En ese momento, tengo en YouTube cinco videoclips, y estoy por sacar de aquí a que acabe el año, si yo lo permite, siete, para completar doce, para completar el álbum, para ya salir al ruedo gracias al señor. Bueno, y en YouTube, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo qué? Lo ubicamos en YouTube, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo localizamos? R, B pequeña, y L, Re, Billion. Para que busquen ahí en Instagram también, en todas las redes. A ver, entonces, ¿en qué redes están? ¿En YouTube? YouTube, Instagram, y Facebook. Reitérenos, ¿cómo lo ubicamos? R, Billion, Re, Billion, con B pequeña, porque llamó Víctor, entonces no le puse Billion normal, sino de pequeña, como para diferenciar un poquito, convencional. Bueno, y las personas que conocen de esta música, ¿cómo han recibido lo que ustedes les están presentando en estos momentos? Bien, pues al principio, sabes que la gente no cree, que la gente es épica, pero ya después van viendo que es como una bola de nieve que no se detiene, que cada vez va creciendo más, va creciendo más. Entonces, a mí me gusta, me gusta no pedir apoyo, cuando tú pides apoyo y te ayudan los cercanos, después sales a la calle y te das cuenta que no te ve nadie, entonces no me gusta pedir apoyo, no me gusta como que publicame esto mío, no. Pienso que eso es una mentira que uno se mete. Entonces yo digo, el que me ayude, que me ayude orgánico. O sea, una amiguita me dijo en estos días, por favor envíame el video que subiste ayer para publicarle en mi WhatsApp. Y yo, ah, listo, por favor, gracias, me alegra eso. Pero yo decirle a un amigo, a un primo, a un nada, nunca pido apoyo, tiene que ser algo que salga de aquí porque si no, eso me va a cegar con el mundo real. Víctor, ¿a dónde quiere llegar con su música? Primero que todo, quiero rescatarme de mí, de mis pensamientos. Quiero ser libre, quiero tener sensaciones nuevas cada día. Con eso me lleno. Creo que lo demás ya es añadidura, ya lo demás viene por inercia, por sí solo. si uno hace las cosas bien, si uno no se mete con nadie, si uno se enfoca, ya, eso es un camino que no tiene reversa. ¿Cuál es su espejo en su música? Me gustaba mucho Eminem. Eminem, por Eminem empecé. Extraordinario. ¿Solo Eminem o tiene alguien más? No, Eminem, Eminem es el que yo admiro mucho. De pronto, Kendrick Lamar, uno es estadounidense. Y de aquí, de pronto, el flow de Pablo Londra me gusta mucho. Porque me gusta que sus letras estén en contenido. Que es reggaetón, pero, pero bien, moderadito, romántico. Entonces, puede ser un referente. ¿Cuándo cree usted que está listo para Grandes Ligas? Yo creo que este año ya. Este año ya, porque ya el proceso ya lo viví. Ya dicen que son siete años de vacas flacas y siete vacas gordas, ¿no? Ya cumplió siete años en el desierto y ya ha tocado seis años. Es decir, que usted se ve como, como quién, como, a ver, Shakira, como Karol G, más o menos por ahí. Yo creo que cuando empezó Karol G, no creo que pensaba que iba a llegar tan lejos. Yo creo que es un camino que cada uno se va haciendo. Karol lo ingraba con Shakira. Entonces, yo creo que ya, cuando empezó no imaginaba todo eso y lo que va a pasar a veces es mucho. Entonces, uno empieza con un caminito y ya el camino se va abriendo solo. Yo no tengo, como que quiero llegar ahí, no. El camino se hace lanzar. ¿Qué opina usted? Bueno, hablamos de Karol G, de Shakira. ¿Qué opina la música de Maluma? Sí, me gusta, me gusta. Son referentes, los admiro porque están abriendo cancha para los que llegan. Entonces, cada uno de ellos tiene mi respeto. Alvin, Maluma, Faye. Faye es un gran ejemplo. Faye empezó como compositor y ahora pegando globalmente todo lo que saca. Una marca ya. Entonces, sí, a los que abren campo, no, mi respeto, mi felicidad. ¿Cómo nace la inspiración para la música? ¿Qué momento dice usted me siento a escribir? No, son diferentes etapas. Yo a veces, digamos que me siento, digamos que me siento cargado o siento un problema y me desahogo ahí y dejo que el lápiz escriba. O, por ejemplo, para el reggaetón, una amiga me llamó y me dijo que no tenía ningún bien a hablar, que no estaba desesperada y que solo tenía mi número, que ella solo me veía a mí. Yo, ah, bueno, si no tienes palabras, tiene mi número. Les voy sacando como de cositas random del día y sale una hora. Está en el municipio de Buga y se está dando a conocer artísticamente, no solamente para los televidentes de nuestro programa, para el subreglante de Colombia sino para el mundo. Así es que, y en redes sociales lo ubicamos como Revilio. Víctor, Revilio con B pequeña, ¿correcto? Señor, Ok, ¿dónde está en este momento Víctor, Víctor Julián? En el estudio, mira un poquito. Este es el, como el lobby del estudio. Sí. Ahí es donde empiezo a hacer próximamente podcast también, Twitch, sentarme ahí. El estudio es, Ese es el micrófono. Estos son los monitores donde grabo. Y bueno, ahí construyendo un poco. Oscar, gracias al Señor, ya tengo mi propio espacio, mi propio nicho para eso, que no es fácil conseguirlo. Cuando tú llegas por primera vez a un estudio, tú no te las crees, te tomas 10 mil fotos, piensas que va a ser una sola vez en la vía y después Dios te muestra que se va a volver cotidianidad, que se va a volver tu casa. Entonces, yo me levanto, me levanto inspirado, cojo el micro, grabo algunas ideas, llamo al productor, le digo, hey, esto me sonó bueno, ¿qué vamos a hacer? y me dice, listo, mandámelo, antes era necesaria hasta allá, ya no, eso es una gran ventaja. Entonces, digamos que yo grabo las voces aquí, yo me grabo aquí solo, se las mando, él puede estar en Buga, en Medellín, en tal, porque se mueve mucho, y él lo edita, lo pega y sale. Víctor Julián, felicitaciones, Víctor Julián Rojas, desde el municipio de Buga, Valle del Cauca, para el mundo, cuyo nombre artístico es Rebellion, así es que muchos éxitos, muchos éxitos, con su música, rap, y cobre, reggaetón, le está yendo muy bien, y ojalá, este sea, este sea el camino, para el gran éxito musical. Víctor Julián, nos alegra todos los éxitos. Muchas gracias, Oscar, por el espacio, no voy a olvidar tampoco, este empujón que me está dando, porque uno al principio, toca puerta, y yo digo que es una puerta de oro. Así será, Víctor Julián, seguro estamos que le va a ir muy bien, le está yendo muy bien, y así es que todos los éxitos para usted, Víctor Julián. Amén, papá, igual a ti y a tu programa. Y recuérdenos, ¿cómo es que es en el mundo artístico? ¿Lo debemos seguir llamando? Rebellion, Rebellion, que es una mezcla entre Billion y Rebelión, la Rebelión del Billion. Pero con B. B pequeña, por Víctor, y de Victoria. Perfecto, excelente. Un abrazo. Amén, papá, todo bien, que estén bien, gracias por la invitación. Ok, amigos y amigas, no se retiren, no se retiren, en el segundo volvemos con mucho más en debates. ¡Gracias!